Esta mañana en el auditorio de José Leonardo Ortiz se realizó la premiación a los campeones del torneo escolar 2016, donde las máximas autoridades se hicieron presentes como fue la del alcalde de José Leonardo Ortiz y la subgerente de educación, cultura, turismo y deporte, la señorita Ethel Meg Ortiz. Asimismo estuvieron presentes distintos centros educativos como institución educativa Manuel Antonio Rivas, campeón del fútbol sub-17, institución educativa George Blatter, campeón de vole sub-17 y la institución educativa Francisco Bolognesi, campeón de fútbol sub-12. Del mismo modo se hizo presente la institución educativa señor de los milagros, campeón campeones por primera vez en el torneo escolar 2016. Su capitana, Dariana Moriz Úñiga, mencionó que está muy feliz por el premio obtenido. Me siento muy feliz con el apoyo de nuestros padres, con nuestras niñas, con mis amigas que habré logrado este gran triunfo del señor de los milagros. Además, una de las mejores jugadoras que tiene la institución educativa señor de los milagros, la voleibolista Nicole Ocaña, indicó que se siente muy feliz por haber logrado por primera vez el campeonato para su colegio. Es una alegría tremenda porque es la primera vez que con unión de mis compañeras hemos logrado este triunfo. Y así termina el año, ¿no? Alegría, ¿y para quién va ese triunfo y ese maravilla? Para todo el colegio, para mis amigas que con mucho esfuerzo nos hemos logrado todo esto lo que hemos llegado hasta el final.